¡Suscríbete al canal! Con el destrozo que Eli dejó en el acuario Dice aquí Naoji No, el perro, el perro lo tuvimos que matar nosotros Naoji porque nos atacó Bueno, atacó a Eli Y Pues en defensa propia tuvimos que Que asesinar Es curioso como Tanto Abby como Eli tuvieron la misma reacción Al ver Al verlos a ellos muertos Eli Eli Tuvo arcadas y demás Cuando vio que Mel estaba embarazada Muy bien Guarda silencio ¿Qué dios nos está sucediendo allá? Son de Eli Maldito Jesse ¿Crees que no sé cómo luce el oro? Pues ya lo verás, imbécil Le encantará Manos arriba Aléjate de esa mierda ¡Que te alejes! Cometes un grave error Te des la vuelta Sigue apuntándole Al suelo ¿Me matarás como una cobarde? Miserables ¡Arriba! ¡Manos arriba o le disparo a él! No lo hagas, Eli Vete de aquí ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! ¡Muy bien! ¡Aldo! ¡Aldo! Suelta el arma ¡Suelta el arma! ¡Mierda! No No Sé por qué mataste a Joel Hizo lo que hizo para salvarme Es mi culpa que no haya cura Es a mí a quien quieres Solo déjalo ir Mataste a mis amigos Les perdonamos la vida ¡Y hacen esto! ¡Espera! ¡Aléjate! ¡Tomi! ¡Vamos! Quédate aquí Vigila que no se vaya Este juego no se anda con tonterías Este juego ¡Carajo! ¡Si piensas en huir! Te pone a la gente ahí Si es necesario lo van matando de una vez ¡Qué monstruosidad! ¡Está brutal! ¡Está muy bien hecho! ¡Hija de puta! ¡No! No Eli no tienes oportunidad ¡Hija! ¿No ves estos brazotes? ¡What! ¡Bush! Bueno Que Eli tampoco es una muerta de hambre ¿No? No ataques a Eli de frente Cuando está apuntando con su arma ¿Ok? ¡Mierda! ¡No Eli no! ¡Se vamos a Miggis! ¡Ah! ¿Para qué tengo que ir colgada? ¡Ya te tengo! ¡No! 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 ¡Muéstrate! 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 ¡Pff! ¡Pero a ver hijo! Dame un poquito de tiempo que... Soy humano. Necesito tiempo para acceder tantito al menos. ¡Muéstrate! 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 ¡Pedazo de mierda! ¿Cómo me estás diciendo? ¿Nos tratamos así entre mujeres? ¡Muéstrate! 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 ¡Interes! ¡Muéstrate! ¡Compré! ¡Muéstrate! ¡Muere, Eli! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ahora muere, Abby! ¡Puñetazo de esos! ¿Me dejan mi turoleto? ¿De eso no me levanto? ¡No! ¡Te escucho! Vale. ¿Qué rayos está haciendo? ¿Sabe el video sonador? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tengo que cogerla muy, muy desprevenida, muchachos. Está muy intensa esta parte. Sabemos que Eli pues no es cualquier pendeja, ¿no? Es nuestra Eli. Y nuestra Eli está más dura que Durin el duro. ¡Ay, mierda! ¿Luego rompiendo todo? No. 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 Es una broma. ¡Te tengo, zorra! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! ¡Suficiente! Ella no tuvo nada que ver. Está embarazada. Bien. Abby. No permitas que vuelva a verte. Vamos. Amén. Hola, bebé. ¿Qué pasa? Te tengo. Sí, está bien. Todo bien. Qué maldita locura. Qué locura. ¿Qué acabamos de ver? Una maldita locura. Qué pasó, dirán ustedes. Abby. Se dio la oportunidad de perdonar. No, motivada obviamente por Lev. Muy. Dina. Estoy en la cocina. Muy brutal. El niño tiene los rasgos de Jessie. Los rasgos de Jessie. Así que supongo que sí será hijo de Jessie. Y Dina. Estoy en la cocina. Ese era rima. Oh, oh, oh. Bien. Hola, Dina hermosa. Hola. Un piquito. Gracias por lavar los platos. Puedes agradecerme poniendo música. Veré qué puedo hacer. O puedo agradecerte una mejor manera. Ay, qué pompas. Qué piernas. Uy. Dina, por favor. Vamos a poner musiquiris. Estamos cumpliendo nuestro sueño, muchachos. De nuestra propia granja y tales. Está muy bonita esta parte. Un poco de música. Ah, quieres bailar, ¿verdad? Haciendo el amor. Muy bien. Muy bien. Oh, claro que sí. Amo esta canción. Tu mamá es fácil de complacer. Estoy contigo. No aspiro muy alto. Oh, oh, oh. Vainazos de aquí para allá. Mira esos movimientos. ¿Estos? Sí. Oh, mira cómo baila mamá. Oh, vaya. Oh, hola. ¿Está teniendo un efecto en mí? Eres rara. Lo sé. Ok. Ok, me estás distrayendo. No sé. Ya sabemos quién es el hombre de la relación. Vete. Bueno. Ah, creo que dejé a Oli afuera. ¿Te molestaría dejarlo entrar? Sí, claro. Mi querida Dina, gracias por tu carta y por la fotografía. JJ está enorme. Tiene la sonrisa de Jessie. Se parece algo a su padre. Pues, buena suerte. Obviamente si era Jessie. No puedo visitarte ahora. Mi espalda me está dando problemas, pero me estoy recuperando. El doctor dice que necesito descansar un par de semanas más. Iré a verte cuando pueda. Agradezco las dulces palabras de tu carta. Dile algo que espero sea obvio. Jessie no te culparía por lo que sucedió. Y tampoco nosotros. Te queremos. Eres parte de nuestra familia. Te deseo lo mejor por si cambia tu opinión. Tú, Eli y JJ. Espero tendrán un lugar con nosotros en Jackson. Con cariño, Robin. Supongo yo que lo llamaron Jessie Joel o Joel Jessie. Seguro que está en el tractor. O alguna cosa así, porque si es JJ. ¿Quieres aire fresco? Y cierto que Dina quería que tuviéramos gaticos, ¿no? Entonces supongo que lo que estamos buscando es un gatico. Aunque vamos, no estoy muy seguro. ¿Por aquí no? Por aquí sí. Ah, no. Es un elefante sin mano. Un peluchito. Agárrate, bebé. Sí, eso es. Muy lindo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Te enseñaré a tocar la guitarra. Cuando te crezcan las manos. Y no te hagas caca en los pantalones. Está bien. Todos lo hacen. ¿Qué? Tengo muchas historias para contarte. Cuando seas más grande. Mucho más grande. Ni siquiera sé por dónde empezar. Papita, papita, mi pequeña papita. Mi papita, mi papita, mi papita, mi pequeña papita. Qué niño grande. Sí, ese es mi niño. No se puede jugar con esto en este punto. Lo cual me parece extraño porque está muy cool esto. No se puede jugar con esto en este punto. Bien, pataditas. Muy bonito. Veamos en qué está mamá. Muy bonito, muy bello todo. Es bastante, 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 bastante bello visualmente. Voy a colgar la ropa que la ve. Por Dios. Dina. ¿No quieres casarte conmigo? A ver. ¿Necesitas su chaqueta? No, está bien. El atardecer está una locura. Es muy, muy lindo. ¿Más? ¿Puedes pedirme que pare? ¿Debería parar? Ok, basta. ¿En serio? Ay, déjese toquetear, Dina. Una ovejita. ¿Quieres tocarlo? A ver. Ahora sí, adelante. Oh, oh, oh. Suave, suave, suave. Muy bien. Eso es. Sí. Hola. Hola. Dámelo. ¿Mete las ovejas al granero? Yo me encargo, puedo hacerlo. ¿Sí? Sí. Quiero que descanses. Bien. Aquí. Vamos. Hora de entrar. No tardes mucho fuera. Tengo que bañarlo. Soy la maestra del pastoreo. A ver, ovejas. Echen para adentro. Escuchen, ovejas. La cena está en el granero, así que vamos. Agradezcan que no tenga una pistola, porque no. Hora del granero. Ya habrían tres ovejas menos. Tres ovejas menos para enseñarles respeto a las demás. Enseñarles. ¿Qué? 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 Hijo de madre. A ver usted, ovejita. Eche para adentro, eche para adentro. Eche para adentro, esas sobres. ¡Para adentro, para adentro! ¡Para adentro, para adentro! Eeeh... Eugenia... Oye, oye, adentro, adentro. ¡Eh, tú! ¡Muevete o te quedas! Como te llames, oveja. Debes ser Sofía. ¡Sofía! Efectivamente, tenemos demasiadas ovejas. ¿Te parece si nos comemos algunas? Eso. Un bocadillo. Se llama lemuelazo. Sobre todo esa. Debe ser una carne tan tierna. Solo unos cuantos. ¿Qué carne tan suaveceta debe estar en arte? Un chistecito. ¿Cuáles son los animales más dormilones? Las ovejas. Cuando seas mayor, vas a apreciar de verdad estos chistes. Perfecto. Bueno, chicos, hasta mañana. A ver, Nau, ya aquí no se hacen ese tipo de comentarios, por favor. Oye, ¿cómo saliste? Vamos, amiguito. ¡Ah! ¿No quieres comer? ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Jo! ¡Por favor, no! ¡Eli! ¡Eli! Mírame. Está bien. Estás en casa. Estás en casa. Respira, respira. No puedo. No puedo. Voy a tomarlo, ¿sí? Ven. Ven, pequeño. Ven. Está bien. Lo siento. No sé, no sé qué. Sólo metía... Está bien. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Oye. Oh, vaya. Está bien. Hace... tiempo no teníamos tanta emoción, ¿eh? Sí. 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 Sí.